Por corajudo, a un hombre se le cayó la pistola que traía fajada a la cintura en una sucursal de la Comisión Federal de Electricidad. El incidente ocurrió en la sucursal ubicada en la colonia Las Moras de Zapopan, a donde llegó un hombre que terminó muy exaltado porque no le solucionaron su problema. El sujeto fue controlado por una oficial de seguridad privada, pero en el forcejeo al cliente se le cayó una pistola. Así explicó un comandante de la policía zapopana la molestia del empistolado. A lo que nos comentan aquí era por la mal conexión de su servicio eléctrico. Estaba discutiendo, aquí le manifestaron que era desperfecto de él, que posiblemente tenía algo mal conectado en su interior de su vivienda, más no entendió la persona, discutió y pues los resultados. Tras verse sorprendido, el iracundo cliente amenazó a la oficial para después escapar corriendo, aunque de poco le servirá porque por obvias razones ya se conoce su nombre, su domicilio y hasta cuánta luz gasta. Noticistema José Luis Escamilla. Noticistema José Luis Escamilla.